La Mujer de la Mujer La peregrina, misionera La llamaban Mamantula En realidad, en principio no daba las meditaciones, sino que las daban sacerdotes Porque en aquella época también una mujer no podía predicar Los ejercicios espirituales en lo que trabajaban María Antonia y los jesuitas Eran una especie de escuela espiritual de oración y de discernimiento El que acompaña, llamábamos antes el director de ejercicio, el acompañante Tiene que exponer brevemente un tema y dejarlo meditando al otro Dejarlo un poco solo con Dios Así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales De la misma manera, a toda forma de preparar y disponer el alma para buscar y encontrar la voluntad de Dios A fin de lograr la salud del cuerpo y del alma Se la llama ejercicios espirituales La Mujer de la Mujer La Mujer de la Mujer La Mujer de la Mujer